bien vamos a continuar entonces ya habíamos visto la instalación del tema hemos importado datos de ejemplo y ahora deberíamos empezar con las modificaciones sin embargo antes de empezar con las modificaciones es una buena práctica hacer esas modificaciones en un tema hijo porque hacemos un tema hijo hacemos un tema hijo porque posiblemente toquemos los archivos del tema por ejemplo haciendo modificaciones ss o incluso haciendo modificaciones php y si es que lo realizamos directamente en el tema esto from el tema padre perderíamos las modificaciones cuando se actualice el tema entonces vamos a crear ese tema hijo y lo vamos a hacer a través de un plugin entonces nos dirigimos acá plugins añadimos uno nuevo y aquí vamos a buscar el texto child in vamos a esperar que encuentre algunos resultados y tenemos algunos plugins que podríamos usar por ejemplo este instalar ahora hay que recordar que este plugin lo vamos a utilizar vamos a crear el child in y posteriormente lo podemos eliminar o sea no necesitamos tenerlo allí creado o instalado permanentemente bien una vez que se ha instalado entonces podemos ver que aparecerá en herramientas temas hijo aquí lo podemos encontrar entonces aparecen todas estas opciones aquí vamos a dejar la primera opción crear un nuevo tema hijo vamos a seleccionar el tema padre en este caso es el tema estrofrón y le damos aquí a analizar entonces se pasa esta revisión me sugiero un nombre para el nuevo tema hijo lo dejamos así por defecto hoja de estilo principal también lo dejamos por defecto utilizar la cola destino también lo dejamos todo por defecto no hay que complicarse con esto y simplemente le damos acá crear un nuevo tema hijo bien entonces ya ha creado el tema hijo me indica aquí entonces si nos dirigimos ahora apariencia temas vamos a ver que ya tenemos el tema hijo aquí y lo podemos activar es importante recordar que podríamos haber hecho este proceso de manera manual creando los archivos no si vemos ahora en el administrador de archivos en los archivos de mi sitio web si voy acá a wp content temas vamos a ver aquí que tenemos una carpeta llamada storefront child y también tenemos una carpeta storefront entonces este es el tema padre y ese es el tema hijo que ha creado el plugin si ingresamos aquí vamos a ver que tenemos bueno el archivo fungios php y el archivo style ccs los cuales podemos modificar incluso acá podemos agregar más archivos bien entonces una vez que ya hemos creado el tema hijo ya no será necesario utilizar el plugin podemos ir acá plugins instalados y simplemente desactivar este plugin y posteriormente eliminarlo vamos entonces eliminarlo para tener la menor cantidad de plugins y bien de esta manera entonces hemos creado nuestro tema hijo y vamos a empezar a realizar ya nuestras configuraciones las configuraciones